para maldiciones, la de la una en punto en este programa, fíjense. Bueno, pues nos toca hablar de lo que nos encanta, Mariana, y a mí que son los espectáculos, los chismes, la ponzoña y la pus de la vida de las otras personas. Ok. Entonces, pues ya saben que el escándalo de Luis Miguel, porque ahora resulta que Stephanie Salas, su hija, mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad, la cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera. Me parece importante aclarar que yo, que me parece verdaderamente innecesaria e irrespetuosa y desafortunada la manera en que la produjo. ¿Michelle Salas? Sí, yo también lo creo. Totalmente. Porque es cierto que además el peso de esta segunda temporada lo lleva ella, y sí no estaría padre verte tú reflejada cuando tú ni has dado permiso, que te veas tú como, no, neta, no está chido. Y sobre todo, el papá es el que da el visto bueno en esta serie. Entonces, si de por sí le fregó la vida a la muchacha, y ahora también, pues qué pasó, ¿no? Sí, no, no, no. Sí, no, y aparte a muchos personajes les iban cambiando el nombre o dicen que son como fusionadas diferentes personas. Hija solo tiene una. Claro. Y le pusieron Michelle. Y entonces, o sea, en la serie, se llama Michelle también, sale desnuda, está como muy sexualizada toda la onda, y pues si dices, qué raro, ¿no? Es su papá contando la historia. Podría haber sobrado un poquito esa parte, la neta. Y lleva el peso y termina, si ustedes no han visto, termina el último capítulo. Ya les echa a perder, está toda. Con la historia de, uy, ya la cachó el papá que se está dando al compañero. Entonces, la neta es que no está chido. Pues no, es fácil, es barato, ¿no? Pues el sexo vende, entonces, bueno, ajá. Bueno, pues sí, muy mal. Si quería contar esa parte de la historia, tanto le urgía a Luis Miguel contarla, podría haber sido de una forma un poquito más discreta, ¿no? Enseñar la escena de esa manera, si estamos hablando de su hija. Exacto. Y no es por, no es por, este... Muchas. Este, persinadas, no, no, es por una cuestión de respeto. Pero es respeto a su hija, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y tiene razón en la parte de decir que la está objetivizando, objetivando. Sí. Se me está besando. Este... ¿Podcast? 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 ¿Con un podcast? Esto lo pudo haber contado en un podcast. También. Oigan, y hablando de familias, ahora sí que se armó la de San Quintín en la monobina de Jelly Rivera. ¡Qué palabrón, Lalo! San Quintín, ok. Sariana, ¿nos puedes hacer un resumen de qué dijo? No, no, Ani, Ani, trae todo. Se ve que le encanta esto. Bueno, ¿vieron su gorra? La gran señora, así decía la gorra, la gran señora en este live. Pero es que sí le decían a la hija. Yo sé, pero trae su gorra muy orgullosa y su mandil de la guapa mexicana o algo así decía. Estaba bien bonito. Un look muy coqueto. En este live, ella, la matriarca de los Rivera, aseguró que educó a tan... Qué bien. Qué dramático. Qué bonito. El sentimiento que imprime Ani es de verdad, sí, sí, sí. Muy bonito, sí, sí me gustó. Gracias, gracias. Sí sabe de espectáculos, no como otras. Ella también sabe de espectáculos. Porque a ver, te traen una... Sí, que nota nos trae. Se me va a quemar el hocico. Para todos los fans de B7 que esperan con ansia la serie, ¿por qué? Porque ellos sí la esperan. O sea, claro, B7 es un artista, bueno, una banda tan importante como Luis Miguel no se merece su propia serie. Pues sí, es que son muchos. Y tiene muchos fans. ¿Y qué? Yo tengo 47. No, a nadie le interesa mi vida. Yo sí quiero que hagas una serie. ¿Qué excita tu serie? Se imagina la serie de marihuana. Está ya buena. Es el que despierta. Bueno, le tenemos muy malas noticias. Ah, pensé que la mala noticia era que iban a hacer una serie de B7. Pero no, es que Kalimba podría no aparecer. Ya, es último. Pop tour. Noventas. Pop tour. Pop tour. ¿Ok? Bueno.